¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Aplausos por allá Me aplauso por allá Malaño, aplauso por allá Me aquí ¡Aplausos! ¿Qué es el mitrismal? Vamos a ver Cuenta Contra un pasocío con sus redes Se enamoró, oh vaya Una princesa Madruga ¿Qué? 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 Cuenta Y yo no sé si me enamoró Por la princesa Que me ayuntó de la piel Haciendo todo Y yo no sé si me hizo bien No te lo ha pasado Y yo no sé si me cesaba Y yo no sé si me hizo bien No te lo ha pasado Dorando sin cesar Dorando sin cesar No te lo ha pasado Y yo no sé si me hizo bien No te lo ha pasado No te lo ha pasado La princesa que su castillo No te lo ha pasado No te lo ha pasado No te lo ha pasado Y la princesa que estaba conmigo Y la noche se ya pasó Llamando por teléfono ¡Eh! Pues la huelita, la huelita, la huelita, la huelita Y la gente del reality show ¿Dónde está? Y el club de fans, Novení ¿Dónde está? Baby ¡Eh! 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 Pa, 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 aplauso por aquí, aplauso por allá Pa, 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 arriba, arriba los aplausos, arriba, que no los escucho Allá en el casista rojo, en la camisa de raya, en la camisa amarilla, en el señor de la gorra ¡Oh! Porque yo era muy rico Gracias por ver el video